El duelo, el partido de los cuartos de final de la Eurocopa. Os lo vamos a contar al detalle DJ Mario, que está aquí a mi lado, y Miguel Ángel Román, que soy yo. Estamos a punto de ver a Francia, que juega contra Eslovaquia. Miguel Ángel, supongo que estarás de acuerdo con que hoy tenemos un claro favorito para pasar de ronda, de eso no hay duda. Pero ser favorito no te regala ningún gol, así que el equipo de casa no debería vender la piel del oso antes de cazarlo. Más les vale mantener la concentración. Tira puerta, la saca, pero hay segunda jugada. ¡Gol! Paró el primer remate, pero no pudo con el segundo. Por si alguien se ha perdido ese gol, ahí tenemos de nuevo a la repe. Lo cierto es que la parada es sensacional. Y bajo mi punto de vista, ha tenido mala suerte. Boseni. ¡Cuidado porque la puede liar! Ese remate ha sido Boseni cantar bajo palos. Ha sido detenido casi sin esfuerzo. Sí, van a tener que afinar la puntería y rematar con más potencia. Reanudarán desde el lateral. Se nota que ha trabajado la presión arriba. Boseni. Va a tirar, va a tirar. Ese tiro tenía mucha potencia, pero cero colocación. Miguel Ángel, ya sabes el dicho, la potencia sin control no sirve de nada. Suamení. Boseni. Está muy cerca. ¡Qué parado! Ha reaccionado a la velocidad. Y es gol. Gol, 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 gol. No entró de primera, pero sí tras el rechace. Nos vuelven a pasar la repe de ese tanto espectacular. Tremendo pepinazo. Apaga y vámonos ya, eh. Sobre todo por la dificultad de enganchar el balón a esa altura. Una bestialidad. Progresa bien en ataque. Lupa de Can. Balón para Suamení. De Belé la controla. Recibe Suamení. Recupera del control del balón. Pues todavía nos queda un ratito de tiempo de juego. En concreto, cuatro minutos más. Antoine Griezmann. Con esto llegamos al intermedio aquí. Y solo quedan 45 minutos. Los dos equipos se han cambiado de campo y echan el balón a rodar para dar inicio a la segunda parte. Quierreman se queda sin oposición. Y gana el uno contra uno gracias a esa gran parada. Ha evitado un gol seguro. Muy buenos reflejos. Copa de Can no logra despejar la pelota. Evita que el balón salga por la línea. ¡Ojo que se viene el gol! Le ha faltado precisión al pase y se marchará por la banda. Han decidido realizar esta sustitución en este punto del partido. ¡Bien luchado ahí! Turno de Griezmann. Vamos ya con los últimos 20 minutos del segundo tiempo. Oportunidad para meter presión. La uno de empatar. Cuidado porque el partido. Bueno, pues reanudamos con dos a uno. Strelik. Quieren montar la ofensiva. Podrá marcar. ¡Ojo que ese balón está vivo! ¡Qué papel! Giroud. Los aficionados locales están intentando que su equipo se venga arriba y logre remontar los pocos minutos que quedan. Lobotka. Strelik. Nos acercamos ya al final del partido. Últimos dos minutos. Actuó Griezmann. Suena el pitido final y eso significa que van a estar en las semifinales del Europa, Mario. En el fútbol todo.